seguimos juntos ustedes estamos aquí en el expreso tv lo habíamos anunciado al inicio adelantamos esto que buzzword latinoamérica que se va a realizar en buenos aires en 2022 en el imperio rural de palermo ya tuvo su lanzamiento oficial y así entre muchas personalidades de transporte también los proveedores de los medios que estuvieron presentes dialogamos por ejemplo con luís teruel directivo de plusmar social anónima y vicepresidente del celade y con verónica neymann gerente de asuntos públicos y comunicación de mercedes-benz argentina vemos esta nota la compartimos con ustedes es una oportunidad muy grande que gracias al trabajo de algunos argentinos que se comprometen con el país vamos a tener esta excelente feria internacional de los niveles número uno del mundo como la que hemos ido a visitar en algún momento a otros continentes el año que viene lo tenemos acá en casa y el transporte cuando salimos y vamos a una feria vamos a atrás de la innovación las noticias las novedades y la posibilidad de también espectacular que vamos a tener demostrar lo que nosotros tenemos en la argentina que es un sistema de transporte moderno de larga distancia y con una situación muy muy distinta para adelante que salir de la situación crítica del del covid de los últimos dos años no bueno muchísimas gracias y esperemos que todo esto pueda funcionar muy bien sabemos que la búsqueda va a ser un éxito en la argentina y de la mano de los organizadores aún más me parece una excelente iniciativa no solamente por la importancia que tiene para argentina sino para toda la región en latinoamérica y creo que es un concepto donde se unen los aspectos más importantes que son la cadena de valor y todo lo que son los aspectos de seguridad que son prioritarios en lo que es el transporte de personas nosotros tenemos una relación con el transporte de hace mucho tiempo este año estamos cumpliendo 70 años de producción en argentina nos establecimos en 1951 como la primera planta fuera de alemania en este país y desde entonces nos une al transporte una gran responsabilidad calidad y este eficiencia en todo lo que es el servicio para todos los transportistas y la cadena de valor yo creo que es una muy buena iniciativa por lo que te comentaba antes que une varios aspectos claves de lo que es la importancia del transporte en argentina en argentina sí 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 sí